Hablando de siameses, si usted es una siamés o un siamés que no se le separa a su pareja ni de chiste, bueno, hoy vamos a hablar de esto porque las mujeres nunca nos entienden que nosotros necesitamos nuestro espacio, no nos confían, pero ellas tienen el espacio pero sideral para ellas solas, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros nos vamos a tratar de expresar con ustedes para que nos entiendan, para que vean que necesitamos también un poco de ayuda, amor y comprensión. Y para eso tenemos a nuestro querido invitario, mi querido Alex Quintero. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, Pancho, ¿cómo estás? Al cien. Y bueno, de lado a las mujeres, también ya llegó mi querida Fifi Oliveira, echarles porras a las mujeres. Oiga, este es nuestro momento. Hoy ganamos nosotras. Hoy ganamos nosotras. Que sea la venganza, digo todas. Por favor. Entre nosotras, como quieran, ni en esta ganamos nosotras. Y Fifi, tengo entendido que es motivadora, pero de mujeres, ¿va? De mujeres, sí, total. Súper feminista, así que creo que hoy perdieron. Exacto. Vamos a empezar con esto porque, mi querido Alex, si haces todo en pareja, te dicen que eres tóxico. Pero si quieres tú hacer algo solo, te dicen que eres un descarado. Pero si no le dejas salir a tu mujer, eres un machista. O sea, ¿qué onda? Acá yo creo que todo depende de cada pareja. Porque cada pareja tiene, digamos, sus propias maneras de ser. Acuerdo. Particularmente, a mí me gusta hacer todo con mi esposa. Todo. A mí me gusta hacer todo con mi esposa. Obviamente, por ejemplo, hay cosas donde ella me dice a mí, Alex, ¿por qué no haces...? A mí ese tipo de reuniones no me gusta. ¿Por qué no vas solo? Entonces, como que es un tema de acuerdos. Pero primero la invitas. Claro. Yo la invito a todo, por lo menos a... No, yo sí la invito a todo. Y la gente que me conoce, la verdad que es así. Claro, igual yo. Igual yo lo comentaba que yo con mi esposa yo hago todo. Entonces, pero hay gente que lo ve raro. Lo que pasa es que depende, porque no falta... Qué tóxico, pero no... A eso voy yo, no, pero es que depende cuando el amor es tóxico. Porque cuando el amor es tóxico, obviamente es como que yo no te voy a dejar ir solo o sola, simplemente por estar vigilándote. Todo depende de la intención. Exactamente. La intención que le coloques a la salida de los dos, ¿no? La intención. Pero, ¿cuál puede ser la intención? Si uno se quiere ir solo con sus amigos o simplemente a caminar solo, ¿cuál puede ser la intención más que ir solo? La mujer te pone 70 intenciones, o sea, por adelantado. No, lo que pasa es que tú no quieres estar conmigo, lo que pasa es que tienes otra, lo que pasa es que quieres ir a ver mujeres. O sea, pero si esto es algo que constantemente está ocurriendo, seguramente la esposa se va a decir, oye, es que lo que pasa es que no quieres estar conmigo. Sí, claro, ¿no? Y es un ejemplo que yo pongo. Yo que tengo, como siempre he dicho, 11 años con mi esposa, yo creo que es como hagas tú el acuerdo con tu mujer y también estos momentos, ¿qué vas a hacer en esos momentos? Si yo le digo a mi mujer, amor, voy, no sé, yo hago un deporte que se llama team roping del azar en Texas. Amor, voy a ir al azar. Ah, ve, mi amor. O sea, voy a ir a un brunch. Ve, mi amor, pero también, oye, me voy a ir a pistear. No, voy a ir al antro. Un ejemplo, yo en lo personal, yo nunca le digo, ah, me voy a ir al antro con mis amigos. Ni de chiste. Le dices, vamos. Vamos. Vamos muy calladitas. La mujer me dice, ¿para qué quieres estar? Yo quiero borrar, yo quiero contarles. Si sabes que vas a contar en el antro cosas que no están bien, mejor ir en pareja. Mejor ir en pareja, ahí está. Pero, ¿qué cosas ustedes considerarían que son aceptables para que un hombre haga solo? Ni las invite. No, pueden jugar play con sus amigos. No. ¿Pueden jugar play con sus amigos? No, porque hasta el water play se enojan. No. O sea, pueden ir al baño. Tomen su tiempo, play, ir al baño. Pueden comer, ir al baño. Pero, por ejemplo, si al hombre le gusta el fútbol y quiere ir a ver un partido de fútbol y a la mujer no le gusta, ¿por qué no puede ir solo? Claro que no. No. Puede ir solo, puede ir solo. Pero, ¿qué rico disfrutar esos puntos? Creo yo, ese es otro buen punto, porque yo tengo conocidos que dicen, no, es que qué chido que tu mujer, mi mujer, tu mujer accede. Porque aunque no le guste, me acompaña. Me dice, no, mi amor, yo te acompaño. O sea, vamos, si quieres que te acompañe. Porque yo le digo, amor, ¿gusta? Sí, mi amor, vamos. A veces que me dicen, no, vete tú solo. Pero también si la mujer siempre dice, no, no me gusta, no me gusta, se te acaban las ganas de invitarla. Y creo también que es lo importante en una relación, comenzar a hacer lo que le gusta al otro, ¿no? Y también, esa persona que haga lo que te gusta a ti. Los planes juntos son demasiado importantes, pero de nuevo, como dices tú, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta el fútbol. Y si yo quiero ir a un partido de fútbol, y mi esposa simplemente va a ir allá a hacer cara de aburrida, pues, ¿para qué la invito? Ya sé que no. O peor, o peor. Porque eso es lo que yo digo. Ok, la invitas. Si no quiere ir, va a sospechar de ti. Y si sí quiere ir, te va a estar vigilando y va a estar viendo a ver quién te voltea a ver. Pero por eso dijo que todo depende de la intención. A ver, mira, Pepe, ¿sabes qué? Que le pongas a la invitación. Yo estoy viendo aquí como que algo interesante. Porque, mira, este Carlos es el único que se está queje y queje de que no la quiere llevar. No me están ayudando con nada. No quiere llevar a su mujer a ninguna. Entonces, mira, ¿por qué no hacemos una prueba? Rapidísima. Levanten la mano todos los que hacen todo, absolutamente todo con su pareja. Hasta trabajar. Hasta trabajar. Carlos, Carlos es el único que se hace con un denominador. Levanten la mano los que hacen todo con su pareja por obligación. Tú, levanta la mano. ¡Muede! ¿Qué quieres? Solo levanta el trabajo. Cobardes, así lo que hayan sometido. Entonces, a lo mejor es algo que a ti no te gusta. No puede ser. Es que, mira, yo vuelvo a lo mismo, mi Alex. Tú dices, hay que invitarla, ¿no? Sí. Y si no le gusta, bueno, que no vaya. Exactamente. Pero a la inversa nunca pasa. Nunca te dicen, mi amor, ¿quieres venir conmigo a los aerobics? Nunca te dicen, mi amor, ¿quieres venir conmigo a echarte un café? Bueno, es que es el acuerdo. Porque si hay mujeres que dicen, oye, tengo mi brunch en la mañana con mis amigas y tú busca qué hacer. Exacto. Imagínate, tú le dices eso a tu madre. Sí, a tu mujer. Claro. De mujeres a mujeres. Pero es que hay de mujeres a mujeres. Ese es mi problema, que no hay una equidad. Porque si nosotros le dijéramos, mi amor, tengo un brunch con mis amigos a las 12, ahí nos vemos luego. ¡Te cuelgan! ¡Claro! 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 Pancho, si tu mujer ya después de los 11 años que llevan juntos, te dice, mira mi amor, yo quiero un poquito de tiempo. O sea, que tú hagas tu cosa aparte. Yo creo, a estas alturas, después de tantos años de relación, creo que diría, ¿qué está pasando? O sea, si mi mujer un día me dice, mi amor, me voy a ir tres horas, cuatro horas, tú buscas qué hacer, yo me voy... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? ¿Por qué? 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 Porque yo me he sometido, el pobre, no, porque me tienen con mano de concha, así. Pero ¿sabes qué? Tiene un punto, porque yo te hablo de lo mismo, yo tengo 24 años de casada con mi marido, mi marido es mi manager, lo que quiere decir que yo también trabajo con él. Pasamos 24-7 y si no quiero acompañarlo al parque a llevar a los perros, hace un drama de que ¿por qué? Cuando tenemos todo el día juntos, que yo decía, ¿cuándo es el único momento que no estamos juntos? Bueno, cuando va al baño. Y digo, ah, no, porque a veces va al baño y yo me estoy lavando los dientes. Exacto. Que ni ahí, en el baño está. Que ni ahí. Y acuérdate. Pero las veces que sí, que él no quiere ir, a mí me entra como de, hello, ¿por qué? ¿Qué le pasa? O sea, porque no es normal en esa relación. Acuérdate que cuando quiere invitarte es porque te quiere sacar a pasear a ti, no al perro. Claro. Que tú te airees un poco porque haces tan bien. No, pero yo creo que sí te causa poquita duda. O sea, sí, sí, después de tantos años tienes una... Es como si tú, hermano, rápido, si tú le dices a tu mujer, tú que sabemos que tú viajas con tu familia siempre y yo también, si un día le dices, ¿me voy a viajar solo? No, seguramente solo. ¿Te vas solo? Hasta ahí va la relación. Mi esposa me dice constantemente... ¿Cómo viajar solo? Nada más de trabajo. ¿Sabes algo? Ah, como yo. ¿Para qué me acostumbro? Mi esposa me dice eso. ¿Para qué me acostumbro? O sea, como que ya tienes unos hábitos que normalmente lo haces. Y te apuesto que hay muchos hombres que cuando su mujer le dice, mi amor, me voy a hacer el manicure, el pedicure, los ojos, las pelos, las caras, las caras, y regreso en tres horas. Ay, dices, bueno, mi amor, que te vaya bien. El mío va a hacerse manicure y pedicure conmigo. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, suéltalo poquito! ¡Suéltalo poquito! ¡Juro, por favor! ¡Te juro! ¡Te amen a su marido! ¡Te juro que yo le digo, Warren, ve tú solo! ¡Ay, no! ¿A qué voy a ir? No, si no vas a ir tú, entonces me quedo. Eso me ha dado nivel. Mi compadre tiene un refrán que es muy bueno. Dice, mire, si su mujer le dice que se va sola, es porque con sus amigas se va. Pero si le dice que lo acompañe, no es por guapo, es porque usted manejará pagará y sus bolsas cargará. ¡Ah! ¡Exactamente! ¿Verdad que sí? Es una verdad. Es una verdad. Así que ya lo sabe. Usted dígale a su mujer si quiere ir. Escoja el peor lugar para que le diga que no y así la culpa es de ella. Creo que esa es la solución que hemos hecho. ¡Muchas gracias, hermano! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.